Bueno, muchas personas, después de que ya tienen el análisis y todo listo en el TradingView, me dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? Ya puse la posición corta, ya puse la posición larga en el TradingView, tengo la simulación, como lo pueden ver aquí en la pantalla, pero no saben cómo agregar esos valores al MetaTrader 4. Entonces, ahí está muy fácil, ya saben que la configuración de TradingView también lo encuentran aquí en todos estos videos que tenemos. Y para agregar las órdenes es muy sencillo, después de que usted ya sabe dónde va a comprar, por qué razón va a comprar, dónde va su Stop Loss, dónde va su Take Profit, tiene todo esto medido. Obviamente, todo esto hace parte de un plan de Trading, una estrategia que va dentro del plan de Trading. Sí, todas estas cosas las tiene que tener usted claras. Ya teniendo eso claro, aquí hay un ejemplo de una posición, digamos, en el Australiano Dólar, que nosotros la tenemos como orden pendiente. ¿Por qué? Porque el precio no ha llegado y esperamos que llegue aquí para que abra una posición en venta. Esa es una de las opciones que tenemos y ya les voy a explicar. Teniendo claros estos valores, pues nosotros venimos acá al MetaTrader y tenemos dos opciones. Una es entrar al valor del mercado. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el euro, el Australiano Dólar, que es el que vamos a trabajar. En este caso, aquí está el mismo precio. Si ve la gráfica, es exactamente la misma que la que tenemos en TradingView. Sí, sino que TradingView tiene unas herramientas un poco más profundas, más profesionales para trabajar los gráficos. Por eso trabajamos TradingView. Entonces, al final, miren, si yo quisiera hacer el mismo análisis, pues lo haría sin ningún problema aquí en el MetaTrader. Obviamente me gusta más el TradingView, pero pues aquí está. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ahí está. Teniendo eso claro, yo lo que vengo a hacer es... Tengo dos opciones. Uno, vender a mercado o comprar a mercado con los lotes que yo quiera. El tamaño del lotaje se lo explico en otro video completamente diferente. ¿Cómo calcular mi posición? Ahí está el tamaño del lotaje. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un lote, un micro lote. ¿Sí? Y voy a hacer el ejercicio completo. Entonces, ya tengo aquí... Yo le voy a dar nueva orden, porque me gustan las órdenes pendientes. Ejecución por mercado, orden pendiente. Hay cuatro tipos de órdenes. Las órdenes se las explico también en otro video, en donde dice qué tipo de orden debo usar. En este caso, voy a usar un SellLimit. Y aquí es donde dice volumen, Stop Loss, Take Profit y qué precio. Entonces, yo me voy acá. En este caso, es una cuenta de 500 dólares. Yo aquí tengo el riesgo para calcularlo. Una cuenta de 500 dólares. 1% de riesgo. Y el Stop Loss lo tengo medido con 36.4 pips. Entonces, le voy a poner 36.4 pips. ¿Qué activo vamos a trabajar? El Australiano Dólar. Entonces, me voy aquí, Australiano Dólar. Y lo calculo en 0.014. Entonces, ese es el valor que tengo que ingresar. Me voy acá. 0.014. ¿A qué precio? ¿A qué precio quiero que me abra la orden pendiente del SellLimit? Pues sencillo. Me vengo acá. Aquí en la posición. Copio los datos. Precio de entrada. Copiar. Pegar. Precio de Stop Loss. Precio de Stop Loss. Copiar. Pegar. Precio de Take Profit. Copiar. Pegar. Sin vencimiento. Y coloco la orden. Sencillo. Ahí está. Es muy simple. Entonces, miren que aquí queda la orden pendiente. Y no tengo problema con eso. Otra opción sería entrar a mercado. Si yo ingreso inmediatamente al mercado. Entonces, el precio inmediatamente se va a empezar a mover. Y arranco, pues obviamente, perdiendo el spread. La voy a cerrar. Sí. Entonces, ahí está. Para nosotros es mucho mejor trabajar las órdenes pendientes. Ya eso depende del gusto de cada persona. Ahí están las dos formas de ingresar órdenes al mercado. Y para poder cerrarlas, ya ven, solamente le di en el valor de X. Y para poder cancelar la orden, le doy aquí en X. No es nada más. Esperar a que la orden trabaje. Siempre rectifiquen los valores. En este caso, yo le di 5 dólares de pérdida. Entonces, como me daba 0.014, yo lo acomodo aquí a 5 dólares de pérdida. 4.96 contra 15 de ganancia. Y más o menos, ustedes acá a la izquierda pueden ver el movimiento. 15 de ganancia. Y ahí está. Eso sería una orden completamente colocada. Ahí está. Siempre les recomiendo que cierren este botoncito de acá para que no tengan problemas de que pasaron por ahí encima y se les hundió. Y ya. Entonces, ahí queda la orden. Es simplemente trabajar así. Lo duro es el análisis. Lo duro y el conocimiento es lo que ustedes tienen que volver práctica por medio de la experiencia. Entonces, por medio de la práctica lo convierten en experiencia, perdón. Ahí está cómo colocar las órdenes, cómo cancelarlas. Y acá pueden ver en la historia de cuenta la posición cerrada que trabajamos rápido aquí en el mercado. Ya saben, si tienen alguna pregunta, nos contactan o nos colocan aquí en los comentarios de esta página. Sus observaciones. Y ya saben, estamos pendientes para todos ustedes. Un saludo para todos y chao, chao.